Esto pasó en Radio Noticias. Venimos de ya una, dos, tres, cuatro semanas consecutivas de descensos. No en la misma velocidad con que subió, pero sí debemos decir que esta semana descendieron 512 casos promedio diario semanal respecto a la semana anterior. Que a su vez había tenido un descenso de 208, la anterior 330 y la anterior 300 casos. Es decir, veníamos con un descenso entre 200 y 300 casos y esta semana cayó 512 casos promedio diario, lo cual es un buen indicador. Por más que, volvemos a decirlo siempre, todavía estamos en una situación de mucha cantidad de casos. Pensando que nos acercamos progresivamente, lentamente, pero inexorablemente a la temporada invernal, también la temporada escolar y todo eso, con lo cual volvemos a insistir una y otra vez. Los cuidados siguen siendo nuestra principal arma contra el COVID hasta que vayamos desarrollando y aplicando cada vez más las vacunas. Ahora vamos a hablar un poquito de ese tema también. El otro indicador que siempre ustedes saben, nosotros consideramos muy importante, es el indicador de las llamadas al número 148, de la gente con sintomatología compatible con COVID, y que también después de haber tenido algunas oscilaciones preocupantes, incluso alguna tendencia al alza, en estos últimos días ha comenzado un descenso en toda la provincia. En el AMBA también incluido, que era el lugar donde observábamos que tenía una tendencia a aumentar. También tenemos el indicador de la positividad de los casos de COVID. Ustedes ya saben que cuando uno mide los casos de COVID, y mide 100 casos, si tiene alta positividad, si de esos 100 casos muchos son positivos, es preocupante. Bueno, en estos momentos tenemos todas las positividades, tanto en el AMBA como en el resto de la provincia no AMBA, como en las zonas turísticas, en estos últimos días, en descenso. En un descenso bastante significativo, porque fíjense que llegamos muy alto a niveles por septiembre de 70%, casi 65% de positividad, por ejemplo, en las zonas turísticas, y hoy estamos a 34, muy bajo, y estamos llegando a 24 en el AMBA, lo cual es importante porque habíamos partido antes de esta segunda ola, de un 19-20, habíamos llegado arriba de 30, y ahora estamos de nuevo acercándonos a los 20% de positividad. Otro... Somos Radio Noticias.